de la mañana con veintinueve minutos ya y tenemos veintisiete grados va aumentando la temperatura gradualmente le decíamos y como siempre antes de que lleguen los cambios aumenta la temperatura para después que llegue el descenso y las precipitaciones así que prepárese muy bien el día de hoy donde llegan las precipitaciones no solamente en el centro así como también en puntos del sur sureste occidente y también algunos puntos del noreste del territorio mexicano la lluvia importante se mantiene presente en las costas del país sobre todo en el occidente y sur para Guerrero y Oaxaca después de que John pierda fuerza sus remanentes continúan y que sucede durante estas próximas horas también es muy importante estar alerta en puntos del sureste del territorio mexicano sobre todo al norte de Yucatán donde vemos se acerca esta tormenta tropical Helen que durante las próximas horas ya se convierte en un huracán categoría uno así que al pendiente porque no se mantiene de esta manera se espera que incluso alcance la categoría de huracán tres así que le daremos aquí las los detalles porque sus vientos por ahora son de 100 kilómetros por hora 120 kilómetros por hora sus rachas alcanzan en estos momentos y como ya le decía para las próximas 36 horas va en aumento mientras tanto que tenemos el día de hoy arrancamos desde los 24 grados la temperatura por ahora es de 27 sin lluvia ya lo sabe tempranito se mantiene de esta manera ya con 27 en este horario pero va aumentando hasta llegar a los 33 así que el calor continúa presente durante esta tarde y llegan ya las precipitaciones en un 40 por ciento es algo ocasional acompañado de descargas eléctricas viento también durante esta noche con 26 grados la tormenta y los chubascos se mantienen presentes en este porcentaje así que cargue con ese paraguas recuerde conducir con mucho cuidado también y al pendiente al conducir hágalo con mucha precaución tempranito el día de mañana sigue la lluvia así que se extiende desde esta tarde hasta el día de mañana temprano y ya alcanzamos los 29 como máxima por la tarde vemos ya temperaturas un poco más bajas de manera vespertina y ya a partir del fin de semana si usted ya está planeando qué va a hacer le está echando un vistazo a las temperaturas que nos acompañan de 32 hasta 34 grados así que aumenta la temperatura máxima pero hay un descenso en la mínima por debajo de los 20 todavía 19 grados así que mañanas frescas ya se siente el otoño tempranito en la ciudad de Monterrey así que a disfrutar de estas siguientes jornadas con ropa cómoda ropa adecuada aquí le estaremos dando los detalles más importantes para que salga de casa y que nada lo tome por sorpresa y sobre todo que disfrute de estos próximos días le tenemos mucha más información aquí en telediario que pase excelente miércoles buen provecho y quédese que hay mucho más desde el próximo hugo de